tanto a Jaime, a Santiago, con él, como a Doña Consuelo, que está con nosotros en el día de hoy. Y gracias por las informaciones que nos dan. Señores, el presidente Luis Abinader estuvo en el sur profundo, estuvo en Barahona. Esta demarcación se llenó de esperanza por todo el recibimiento que tuvieron los funcionarios de diversas áreas del gobierno y por los proyectos que se iniciaron. El presidente inauguró lo que era la ampliación, un proyecto que arrancó prácticamente con su llegada y adecuación del puerto de Barahona, un puerto clave tanto para las exportaciones de productos como para el turismo. Y esta ampliación viene como parte del plan del gobierno para incentivar y motivar el empleo. Hubo diversas informaciones con respecto a la motivación de inversionistas que quieren participar del área de Cabo Rojo, del área de Pedernales, y para esto el director de la Alianza Público-Privada habló de una serie de empresas que han presentado interés en iniciar desarrollo de proyectos, sobre todo en el área turística, en esa zona. Se habló del tema también agropecuario, sabemos que hay una zona donde se está intentando la extensión de un canal, está el tema de la presa que se está desarrollando, la presa de Montegrande, y son parte de estos proyectos que son fundamentales para desarrollar una empobrecida zona como la zona sur. Esto contribuirá definitivamente al desarrollo de la República Dominicana, y son de las cosas positivas ante tantos eventos negativos que hemos recibido esta semana. Nosotros queremos saludar esto, queremos saludar también, el presidente estuvo en la inauguración, le agradezco al ingeniero Roberto Lama, quien tuvo la cortesía de invitarnos a la inauguración de su nuevo local, donde funciona uno de los grupos radiales más importantes de la región, que cubre todo lo que es la zona fronteriza, la empresa radiofónica, y el presidente estuvo en la inauguración, fue quien cortó la cinta en la inauguración de este edificio. Barahona tiene muchísimas iniciativas, es una zona muy rica, tiene muchísimo microclima, y es prácticamente un continente por su diversidad. Y cuando hablo de un continente por su diversidad, lo que quiero plantear es que ahí usted consigue desde el bosque extremadamente seco y árido, hasta zona boscosa tan fértiles como la que puede encontrar en la cordillera central, en Constanza y en esa zona. Tiene la zona de polos, que es un polo magnético, tiene demasiado atractivo. Sin embargo, nosotros debemos entender que la República Dominicana pasa por uno de los momentos más difícil de los últimos 100 años. El gobierno del presidente Abinader le ha tocado un gran desafío, y para hacerle frente necesita que la gente que ocupa función pública se comprometa con hacer las cosas de la mejor manera, pero sobre todo que mantenga la calma, que mantenga la ecuanimidad. Lo que menos necesita esta sociedad es que se le estén generando sobresalto. El país tiene el desafío de juzgar a los que estuvieron en función pública y se robaron el dinero que no le pertenece, porque es la única manera de construir una sociedad donde el juego sea limpio, una sociedad con cohesión social. Esto ha llevado como consecuencia de que mucha gente le ha sido, independientemente de que ocupen posiciones militares o civiles, le ha sido adoptada medida de cohesión. Esa gente, nosotros no debemos abordarlo desde el tema del ámbito de que sea militar o civil, porque si usted es militar y usted se está robando el dinero de los militares, usted es enemigo de los militares, usted no es amigo de los militares. Si el dinero que debe ir a los uniformes, los alimentos, la calidad de vida, el salario incluso, señores, de un militar, se lo está robando dos o tres, eso es un tema que definitivamente hay que juzgarlo, procesarlo, porque esa persona no debía llevar de comprobarse las imputaciones, deshonra un uniforme militar que lo que debe es responder al interés de la sociedad. En eso nosotros no transigimos y estamos plenamente de acuerdo. Pero quiero irme a dos temas. Veo correcto lo que la vicepresidenta dijo hoy con respecto al tema de los conciertos y espero que sea diciendo que no van, porque señores, hasta esas cabinas del teleférico en el cual yo me he montado, porque desde que estábamos en la secundaria se hacían los tours para visitar y conocer el teleférico de Puerto Plata, rellenarla de gente para ponerla circular ahí a usted ponerla en un momento de pandemia, de una pandemia que se contagia de manera respiratoria y que todavía no tenemos todos los detalles, sin el país estar vacunado en su totalidad, yo pienso que eso es algo que puede esperar. Eso de los centros donde la gente va a concentrarse en lugares cerrados con aire acondicionado, puede esperar. Hay muchas actividades que pueden mantenerse abiertas. Nosotros planteábamos aquí, lo decíamos desde el gobierno anterior, que más horas de supermercado y menos contagio. Lo mismo, estaba viendo que la ONSA se propone cerrar a la misma hora en la que se anuncia. La ONSA tiene que estar circulando el metro y el teleférico. Las horas adicionales para evitar lo que vimos aquí, el desorden que se armó, la gente es huyendo en el metro por montarse todo en el mismo momento. Si le damos un margen de tres horas en estos medios de transporte público eficientes que tenemos y que son a la vez del Estado Dominicano, pues le estamos permitiendo a la gente mantener un distanciamiento tan necesario para nosotros evitar el contagio. Porque puede que las medidas, si no las razonamos de manera inteligente, en lugar de producir un efecto positivo, lo que termine sea contagiando malo. Lo único que eso no se ha medido. Eso no se mide. Pero debemos tener sentido de proporción y de racionalidad a la hora de anunciar las medidas. ¿Cómo vamos a anunciar, por ejemplo, que si cerramos, que si es hasta las ocho de la noche, por ejemplo, día y la circulación está autorizada, si cerramos a las cinco o a las siete y autorizamos circular hasta las nueve, vamos a darle tres horas también al transporte público, vamos a darle esa tres horas. ¿Para qué? Para que la gente pueda desplazar. Otro elemento y otro que debe tomarse en cuenta es cómo la gente responsable de hacer cumplir el toque de queda aborda el tema de la seguridad y del trato con las personas. Sabemos que hemos ido escalando en el irrespeto a la autoridad. Hemos ido escalando en el irrespeto a la autoridad. Y que nuestras autoridades, sobre todo los soldados y policías que le toca aplicar, la llevan muy difícil, con gente muy maleducada y respetuosa generalmente. Pero creo que sobre esto también hay que hacer un diagnóstico que nos permita que las decisiones que tomemos beneficien al país en el sentido de que baje la presión del contagio de la COVID-19, que es lo que estamos buscando. Tenemos un desbordamiento, se requiere un mayor número de camas. Tengo la información de que se están habilitando otras camas en el sector público. Vamos todos a contribuir con ir a vacunarnos, señores. La vacuna es el único medio para nosotros librarnos de morir de esta pandemia que vemos que se repite, que la gente le repite. Usted puede contagiarse y volver a contagiarse. Pero si usted está vacunado, al menos sabrá que el contagio será leve y que los daños serán menores. Entonces vamos a contribuir. Oli, oli. Sí, doña Consuelo. El ayuntamiento que tiene una campaña de vacunación hoy, hoy, dice ve al Parque Iberoamérica a hacer ejercicio y vacúnate en el Parque Iberoamérica. En el Parque Iberoamericano, así es. El ayuntamiento del Distrito Nacional. Sí, en el distrito hay cerca de 80 centros de vacunación en la provincia. Hay más de 100 lugares donde usted puede irse a vacunar. Es decir, la vacuna lo está persiguiendo incluso los grandes centros comerciales de aquí de la capital. Tienen lugares de vacunación. Julio, ya para cerrar. No quiero, señores, irme sin decirle que el tema del aeropuerto, el tema de la seguridad en el aeropuerto, es un tema que no puede quedarse en simplemente las informaciones que hemos recibido. Eso requiere una investigación seria, requiere una investigación seria porque esto es un tema que pone en peligro la vida de los dominicanos en todos los sentidos. No solo por un gran accidente que puede producirse y que, gracias a Dios, todo salió bien después de ese hecho, sino porque también pone en riesgo la inversión y pone en riesgo la confianza de la gente que viene a este país en nuestra infraestructura aeroportuaria tan necesaria para el desarrollo de nuestro país. ¡Cambio y fuera!